Vamos a ver 3 Igual a 4x2 Menos 3x partido de x menos 1 Primero Dominio todo R Menos 1 Pero voy a hacer la asíntota Es la palabra vertical Límite cuando hay izquierda Límite cuando hay izquierda Que hay que hacer lo que sabéis Que no se puede hacer Que sustituye Pero hay que sustituirlos por lo inteligente Y tu arriba sustituye el 1 ¿Vale? Y el 1 te da 4, menos 3, 1 te da positivo ¿Vale? Tu sabes que esto te va a la infinita Más infinito, menos infinito Y abajo te da, si es 1x099 Pero 1 da negativo, entonces esto es menos infinito 1 por la derecha, esto da positivo Más infinito La oblicua La hacemos dividiendo 4x 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 5x 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 6x 7x 6x 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 7x 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 8x 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 9x 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 8x 9x 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 10x 9x 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 1x 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 10x 1x 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 2x 2x 1x 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 2x 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 1x 2x 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 1x 2x 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 3x 2x 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 1x 2x 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 1x 2x Te buscamos, ¿te buscamos? Para pasarle en tu piel a la de aves A ver, a ver, a ver Imagínate que era más rollo de más en el mundo Pues cierto O sea, mira, le escribieron un número de las sueñas que estaba muy descominado Porque está yo con el papilante Porque ya tengo un secreto ya porque no se va a estar Y ya lo hice el día Pero no se va a estar sin embargo Y ya lo hice ¿Crees que uno de losatory de la verdad? Más de la verdad No es verdad Un panorama de la verdad E ya lo he planteado en el lugar Y ya lo hice Bien, bueno, bien Pues voy a hacer una época Que se me lo hice Y lo hice E ya lo hice Y ya lo hice No, 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 no. ¿Dónde podemos aplicar las cosas media hora? ni te puedo explicar ni en media hora, ni aunque me pusiera contigo de aquí a mañana, ni al otro el miércoles, te lo podría explicar también. Porque es imposible. No se puede, no se puede. Es temporalmente imposible. Yo mañana no estoy. Que no son tantas cosas. Ya, ya. Por eso he suspendido. Por eso he suspendido, porque no son tantas cosas. Con pocas cosillas me las miro, y ya, coño, se suficienta. Si el tiempo fuera yo, ahora aquí. Y esto no es... Pero que estaba aquí. Claro. Claro. La de la barra, la de la zona. Tengo todo. Que digo igual a la barra. Bien. Es para un punto de volar. Un punto de volar. Un punto vertical. Y en la gráfica, que hace, hay derivada. Esto, todo. Esto es la tangente. Si hay, esto me representa una función. Que es más fácil. Si, pues, empezamos a hacer la igual. ¿Cuál es cuatro? Cuatro. Esta es la cuadra de una pesada en el mismo. Y mirar, ¿qué? ¿Tiene la tabla derivada por ahí? Si, vamos a ver. ¿Saca la derivada? ¿Qué vamos a dar? Un punto de volar. Y otro es un punto de volar. Si, pero porque sale, sale decimales. Si, sale decimales. Dos treinta y dos. Si sale decimales, la está con un. Con un. ¿Qué difícil hay antes de este. ¿Qué tal? ¿Cómo puede dar la audiencia? ¿Cómo puede dar la audiencia? ¿Cómo puede dar la audiencia? Porque... No, 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 no. No, 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 no. Y yo... Igual como puedo. Aunque es la audiencia de primaria. ¿Qué pasa? No, porque no sale decimales. ¿Cómo bien? Porque no, no. ¿Para qué sale? ¿Para qué sale? ¿Para qué sale? Dos treinta y dos y cero menos cero treinta y uno. ¿Para qué sale? ¿Cuál delivado? La primera o la segunda ficha. ¿Abis la primera o la segunda ficha? ¿Qué? Eso que es de la segunda, ¿eh? No sale. Pero yo te digo que está aquí. La derivada... La derivada de la primera por la segunda cinti dismissed... ¡Bien! La derivada a la segunda y la segunda. La derivada a la segunda. Me encanta. ¿Cuál está detenida de la cintiagada? ¿Aban? Esto que lo quiero entender. Hostia, pero ¿por qué me sale menos? 4x cuadrados menos 8 ¿Y por qué me sale menos 4x cuadrados? ¿Por qué me sale a mi menos 4x cuadrados? Es mi propia idea No, mira, esto es lo que hemos comprobado ¿Te has equivocado? Me hagan 1 por 4 es menos 4 Esto está bien, chiquillo Pero no es una relación Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien 2x cuadrados Ahora ya está bien 8 menos 4 es más 3 Es que equivocamos 3 menos 3 por 1 es más 4 Y después 8 menos 3 Claro 3 medio y 1 medio Es un fin con números normal Ok Ahora 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 Esto está bien 8 El 7 El 6 4x cuadrados menos 8 ¿Qué es? Ya Oye, esto está bien Esto está bien Esto está bien Es fácil, eh Si te no tomas ficha bien hecho Lo tenías bien El 8 Para que lo fije Con un 10 Esto se va a poder Esto era en la derivada ¿Pero que la raíz? Si ¿Pero que la raíz? Si ¿Pero que la raíz? Si ¿Pero que la raíz? 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 Por eso No estoy portando No apunto Tendré Lo tené Y responde a las Fazca Oton Ya esta, bienvenido a la hora de la prender, estas dos páginas tienen la realidad, ya no es una tarra con la realidad, ya no tenía que tener que se la tuviera adelante, ya no tenía que prevenir. Pues se le dice, eso no sirve a nosotros. ¿En qué? Lo que le estoy diciendo a él. O sea, tú pones la otra reina, que la tabla derivada... Derivada. ¿Qué es la tabla para representar? La tabla derivada. Derivada del cociente y eso. Derivada de esto, derivada de lo de arriba. Por lo de abajo sin derivada. Menos eso sin derivada, por lo de abajo que uno. Perfecto. José, y de todas maneras, hacer un vestido hace el otro día, es decir, que la gente que va a jugar fútbol tenía más... se concentraba mejor y tenía más capacidad visoespacial y todo eso. Así que no te hará falta estudiar, pues, jugar fútbol. Lo de abajo será suficiente, igual. Veinte. Cuatro X cuadras. Menos once, menos ocho. Menos once, menos. O, Dios, Dios. Lo que me ha quedado en el aire. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto da esto? La solución es menos 0,5 y menos 1,5 Perfecto. Ya puedo, ¿no? La positiva es rara La positiva es rara La positiva es rara La positiva es rara La asíntota es esta, entonces, alrededor de la asíntota, si fijáis, esta es la, el máximo y el mínimo ¿Vale? Yo hago la derivada para 2 La derivada para 2 vale La 2 es rara La 2 es rara La 2 es rara La 2 es positiva, la 3 es creciente, la 3 va a ser creciente, la 20 El 0,25 ¿cuánto da? El 0,25 ¿cuánto da? El 0,25 es rara Seguro O no ¿Y 0,5 es positivo? Si La solución El 0,25 es seguro El 0,25 es positivo El 0,25 es mínimo 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 La solución es el 0,25 ¿Vale? borramos, borramos el otro tengo el 1 que es la fin totalmente tengo 4 kim más 1 era ¿no? a ver 4 kim más 1 como era ¿como es 4 kim más 1? que es 1 y 1 es 1 1 1 por la izquierda 1 por la derecha para infinito hemos dicho para menos 10 pasa por debajo y para este pasa por encima tiene un máximo aquí en el 0 aquí en el 0 no así es otra cosa y el 0 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 el 0